Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Yo soy Rich XT y acá estamos con un nuevo juego de Gameloft llamado Six Guns. Sin más preámbulos, ¡vamos al juego! No había ni probado el juego para que justamente podamos verlo todos juntos, como explican la historia, como presentan al personaje, así que veámoslo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En la cabeza? ¿En la cabeza? ¿En serio? Ok. Este... Quiero un arma. Tienda... Eso fue fácil. Bien, como todo juego tiene su modo tutorial, así que este primero aprendamos a movernos en el juego y después veamos que tiene. Toca el icono para llamar al caballito. Toca el icono para llamar al caballo, cool, tenemos un caballito. Me muero. 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 Yo quiero andar en caballo Yo quiero andar en caballo Bueno, vamos directamente a la misión Me mataron el fucking caballo No, 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 no 8, 9, 10, 10 Jeje, le toqué una teta Me copa como voy subiendo de nivel Y me voy comprando ropa Nice No sé qué es eso brillante Pero creo que es dinamita Ok, no lo era Y una bala hizo que hierva el agua Que la venganza se sirve en plato caliente Mirá el Ahora no, está pesado El caballo no es una botella ¿Cómo me mataron al caballo? Ah, tenemos clase Igual es la típica historia que siempre nos venden No, de... Darling, what the fuck? Ah, dice cariño Ya ¿Qué pasa? No ¿Matamos a nuestra mujer? Maldición, se me está despejando la... ¿La matamos? No, mal karma Capo Disculpen, pero yo me quiero comprar... Una escopeta Tiene que estar por acá, ¿no? 610 pesos tengo Eso no es bueno Este... ¡Ah! Copadísimo Las cosas que desbloqueé no me las puedo comprar Esto es bastante típico en todos los juegos, ¿no? Desbloqueas cosas Uh, esperen, tienen que ver esto ¡Mire qué copado que está ese caballo! ¡Damn, son! Está igual Es como muchas monturas del WoW, ¿no? Que tienen alas y no las puedes usar Ah, acá está 850 ¡Ah! No falta poco Continuar Si me cago los nods tan mal Tendría que estar la escopeta acá Ok, estaba mal Pero, ey Me alegra haberme equivocado Decime que me la gané Has ganado dos pistolas ¡Genial! ¡Uy! No, 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 no Ya las tengo equipadas ¡Qué copado! No, pero no me dejan en paz Por dios Sí, está, acepto Dejemos jugar Che ¿Dónde estoy? Pero este es infinito O sea ¡Ah, let me alone! ¿Qué es esto? ¿Un tren? ¿Qué, qué? Si es un tren Es un motherfucking tren A ver Es un tren ¿Qué es un tren Que sarpado? Hay que reconocer Que el juego Se le ocurraron bastante O sea Está ¡Wow! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam de los pams! O sea ¡Pam! ¡Pam! A ver ¿Cómo será? ¡Pam! ¡Pam! ¡Yeah! ¡Pam! Está muy bueno ¿Escucho? ¿Un cerdo? ¿Podemos matar el cerdo? ¿Cómo mataste? Cuy Ok ¿Qué? 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 ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¡Dance, madre! ¡Dance, madre! No me tiene miedo Vean a la mina de acá con los demonios ¿Demonios? Ya estamos en un juego de... ¿Qué va a tener? Estamos preparados para todo Vamos a ver Ahí gané uno Está igual Como hay lava y el tipo no se muere de calor Bueno, vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! No hay que ser ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pulo! Sácame Es un poco complicado ¡Pulo! ¡Ahhh! ¡Qué estrés! ¡Ahhh! La piedra del demonio fue... fue complicada Me hicieron una completada, bueno Gente, el juego es muy, muy bueno, muy bueno, tiene muy buena pinta Lo recomiendo, lo recomiendo Si les gustó, denle like y suscríbanse que voy a seguir jugando a este juego Y a muchos más Yo soy RichExty y nos vemos en el próximo video ¡Bye!